Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan No, perdón, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 6 Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 desde los versículos 1 al 6 Y dice así Hijito mío, o hijitos míos en plural, aplícalo Yo siempre intento aplicarlo de forma personal Pero, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, Jesús, el justo Y Él es la propiciación de nuestros pecados Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo Y en esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos Sus mandamientos, el tal, el que no cumple, el que no lo lleva a cabo El que no lo ose, hace como dice en el versículo 4 El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en Él Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente El amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en Él Y el que dice que permanece en Él Debe andar como Él anduvo Hasta aquí la palabra del Señor El título está ahí Marta escogió una imagen Sugerente de una chica Viendo, fíjense No está acentuado, no es una pregunta Es una afirmación Cómo evitar la duda Antes de entrar en la exposición de la palabra Quiero que oremos Quiero que cada uno le diga al Señor Cómo se siente Y qué necesidades tiene La palabra de Dios es Este capítulo es sencillo Es conciso Pero es muy duro también a la vez Porque nos tiene que hacer ver Reflejar Cómo estamos A dónde vamos a llegar Qué queremos lograr Y todas estas cosas Que nos cuestionamos Como seres humanos Vamos a orar un momento Señor, amado Padre Y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Te suplicamos en el nombre de Jesús Que nos ayudes Nos ayudes a entender tu palabra Nos ayudes a aplicarla Nos ayudes a no ponerla en poco A tenerla presente A tenerla presente Ella es nuestra guía Es nuestra fuerza Es nuestro consuelo Es nuestro sostén En ella encontramos tu pensamiento En ella encontramos la orientación Señor Para saber andar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Da a cada uno Conforme sea su necesidad Y ayúdanos Padre A deshacer aquello que no está bien Para empezar a hacer lo que es correcto Lo bueno Lo honesto Lo justo Gracias En el nombre de Jesús Amén Se cuenta que una compañía naviera Necesitaban Tenía un barco grandísimo Y necesitaban un radiotelegrafista Saben lo que es un radiotelegrafista ¿No? El que transmite los mensajes En tipo morse Y se citó Y vinieron muchísimas personas Muchísimos Había una sala grandísima Y había un montón de gente Y gente con mucha experiencia Y estaban todos en la sala Hablando en grupos Cuchicheando Contándose cosas Riendose Esperando A que fueran citados por nombre Para hacerles la entrevista Y ver la valía Y la capacitación que tenía Para ocupar un puesto de responsabilidad En el barco Pensamos que no hace nada Pero hace bastante Porque es el que mantiene La comunicación con otros barcos Con tierra Y dar las noticias De cómo está la situación Y demás Bueno En todo ese algarabío De gente De buenas a primeras Sale un muchacho De en medio De todos ellos Y apartando Y se mete en la oficina Al poquito Sale Y le preguntan ¿Cuándo vamos a hacer llamados Para poder hacer la entrevista? Dice Ya fueron llamados Lo que pasa es que ustedes No escucharon Cuando ustedes estaban hablando Desde adentro Se envió un mensaje Morse El que oiga este mensaje Que entre Y el único que respondió Al mensaje Fue este muchacho Por tanto Él ha sido Admitido Aprobado Y contratado Ah pero eso no es justo Cuando se está En algo importante Hay que prestar Toda la atención A vida Y por haber Ese muchacho Consiguió Lo que otros marinos Expertos No pudieron conseguir Y en cuanto a la palabra De Dios Pienso que Tiene lo mismo Para nosotros Poder Hacer lo correcto Tenemos que estar Pendientes Siempre Hay una voz Que yo no digo Que sea audible A nuestro oído Pero si a nuestro espíritu Que nos habla Que nos guía Solo podemos oírla En nuestro interior Aparte de esa Está la palabra Cuando yo la leo Cuando yo la medito Cuando yo me la aplico A mi mismo Entonces yo estoy Pendiente Del mensaje De Dios Ayer Estábamos hablando Carmen y yo Por la noche Y antes de ayer También Sobre que China Lanzó Un cohete Y el cohete Creo que está fallido No sé si para la entrada O la salida Está fallido Y esperan Que caiga Entre ayer Y hoy Atravesando la atmósfera Toda América Latina Estados Unidos Y parte de Europa Está avisada Porque ese cohete Va a caer Es posible Que se desintegre Antes de tocar Tierra En la atmósfera Pero es posible Que también Caigan muchos trozos Entonces Parte de Europa Los gobiernos Están avisados América Latina Está avisada América Central Centroamérica Y Norteamérica Están avisados Y otros países más Están avisados De el peligro Inminente Que cae Desde las alturas Siempre hay Un peligro Inminente Que nos acecha Y que nos puede Golpear El anterior fallo Que tuvo también Un cohete chino Cayó en el mar Por tanto No había peligro Porque en esa zona No había población Pero si destruye Toda la flora marina Toda la vida En el mar La destruye Por la potencia Con la que cae La Biblia dice Que cuando los cielos Y la tierra Se han destruido Está hablando Que caerán Trozos De 40 kilos Imagínense La altura En la que están Los astros Y demás Cuando eso Empiece a deshacerse Todo por completo Y empiece a desmoronarse Caerá una gran lluvia Que terminará Por destrozar Todo lo que es El área terrestre Toda la tierra Y se calcula Que por la velocidad Que pueda traer Un gramo Una pieza Puede pesar 40 kilos Imagínense Un garbancito Pequeño Si yo se lo tiro De aquí Donde está Aarón Tiro fuerte Le hago daño Y estamos En la misma atmósfera Estamos A la misma par Pero cuando Cae Por la fuerza De la gravedad El impacto El impacto Es impresionante Yo no sé Si nuestra España Estará dentro De esa parte De Europa No lo sé Sé que está Ese peligro Está ahí Y es inminente Donde vaya A caer No se sabe Están calculando Las trayectorias Y demás Entonces Para nosotros Mirando el tiempo En el que vivimos Que es un tiempo Con mucha dificultad Es un tiempo En el cual Se está dando La vuelta A las cosas Muy rápidas Donde el desasosiego El desespero El odio Las guerras El comportamiento Del ser humano La agresividad Que tiene Bueno No podemos ir más lejos Ahí en Corralejo Ya hay una banda Que se dedican A cuchillarse Entre ellos No hace mucho Ya lo tenemos ahí A la vuelta De la esquina Una Isla Tan tranquila Ya se está haciendo Intranquila No sabemos Donde podemos Encontrarla O donde nos va a encontrar El de la guadaña A nosotros Lo que si es cierto Es que tenemos Que estar preparados Y fíjense Juan Por eso les dije Que es amena Es entretenida Es bonita Fácil de explicar Pero complicada Juan es el apóstol Del amor Parece un soquete Cuando uno lo ve Recostado Allí al lado de Jesús Un babieca Juan el amoroso Pero tiene mucho De amoroso Y nada de babieca Es agresivo Con su vocabulario Es agresivo En el mensaje Y no parte Peras con nadie Yo pienso De la misma forma Yo prefiero Que usted me mire Mal a mí A que usted Se pierda Después Yo prefiero Que tenerlos En contra Ahora A no que Dios Me diga Después No avisaste No dijiste Porque la eternidad Sin Dios Es terrible Es mejor Recibir el aviso Ahora La notificación Estar pendiente Y ya no hay duda Aquí Juan Nos está diciendo Cómo Tenemos que hacer Para estar pendiente Y no quedarnos Rezagado O nos pueda afectar Algo en concreto Que nos aparte Que nos saque Que nos anule Dice Juan Aquí En el versículo 1 Fíjense Con qué cariño Empieza Es como el típico Padre Hijitos míos Estas cosas Os escribo Y esto ya Se que ocurrió En la isla de Pasmos Dos mil y algo De años Y él dice Para Propósito Hay una preposición Préstenle atención Para Hay un propósito Para que no Pequéis Deliberadamente No quiere decir Que estemos Exentos Como nos dice Aquí En el versículo 3 O en el 2 También nos habla De ello Estamos apartados Del mundo Por la gracia De Dios Pero no estamos Exentos De ser contagiados Con la maldad Que en el mundo Hay Por eso dice Aquí Para que no Pequéis Y si Pecáramos Fíjense Nos da la opción De no sentirnos Repudiados De no sentirnos Aislados De no sentirnos Que hemos Perdido La salvación Y es aquí Muchas veces La mala enseñanza Si pecaste Es posible Que puedas Perder tu salvación No, 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 no Eso no dice El texto En ningún lugar Usa mucho El texto Mirad Con temor Con temor Y temblor Y cuidar Por vuestra salvación Está hablando El contexto Del estilo De vida Que uno lleva Que lo puede Perder o no Nos puede llevar Por derroteros Que no son Los correctos Y nos sacan De la gloria De Dios Nos sacan Del favor De Dios Pero no De la gracia De Dios Y dice aquí Juan Advirtiendo Ya en aquel Tiempo A la iglesia Y él estaba Sujeto A persecución Estaba En un momento Crítico De la historia En el comienzo En el siglo Primero Estaba En el auge Del perseguimiento Y Juan Escribe así Pensando En ellos Pero también A su vez Pensando Que esto Estaba siendo Escrito Para que Quedara Testimonio Para el resto De la humanidad Para aquellos Que creen Y para los Que no creen Peor para ellos Pero para los Que creen No crean Que la salvación Usted la tiene Perdida Es posible Que sus pies Se hayan Desviado Que haya Hecho cosas Que realmente No honre Que haya Vivido De una forma En la cual Dios no se agrada Pero está A tiempo Como dice Aquí Juan Para que No peque Y si Alguno Hubiere Pecado Fiscal Tenemos Para con el Padre A Cristo Jesús Ah Porque Que hace El fiscal Quien es Nuestro Acusador El diablo Continuamente Nos acusa Cada vez Que nosotros Desbarramos Hacemos Lo incorrecto Nos acusa Él todavía Tiene la opción Y puede hacerlo Pero llegará Un momento En que ya no Pueda hacerlo Queda muy poquito Para que Él siga Subiendo Y bajando A las alturas Y se presenta Delante De Dios Como se presentó Para el caso De Job Cuando le preguntó ¿Has visto A mi siervo Job? Que si Eso porque lo tienes Mimoso Porque lo tienes Es que le das Todo Cuidado Que él piensa Lo mismo De nosotros Cuando Él se pasea Y Dios Pregunta ¿Has visto? Señor Mira Tú dices Que Diste tu vida Por él Mira el comportamiento Mira la actitud Mira sus palabras Mira su hacer Intenta Hacernos El asma Reír Y eso Invade Nuestro ser espiritual Lo invade Al punto Es que nos roba El gozo Y cuando Alguien No tiene gozo Está amargado Y cuando Está amargado Amarga Todo el conjunto Que le rodea Cuando Alguien Pierde la visión Se desvía Y muchos Se pueden ir Detrás de ese desvío Para perdición Entonces Oyendo Como estaba El radio Telegrafista Joven Aquel En medio De todo El bullicio De nuestra sociedad Hay un mensaje Un SOS Que sale del cielo Hay una palabra De Dios Que está escrita Y que debe ser reída Porque es el mensaje De aviso De cómo Debemos andar Qué debemos hacer Y qué No debemos hacer Porque Si desafiamos A Dios Haciendo Lo contrario Puede llegar Puede llegar El momento En que tanto Va al cántaro A la fuente Hasta que se rompe Tanto Podemos provocar A Dios Que va a llegar El momento En que dice Hasta aquí Hasta aquí Dios Dios no es que tenga Límites Dios tiene una paciencia Infinita Ahora Nuestro deleite Es provocarle Como Dios En este caso No ha actuado No ha pasado nada Sigo haciendo Una y otra Y otra Y otra Y no me acuerdo Que tengo un abogado Y recuerden siempre Hay un fiscal Que acusa Un abogado Que defiende Cristo Jesús Está ahí Para abogar Por nosotros Pero es necesario Que nuestro corazón Este dolido Que nuestra mente Este consciente Y que nuestra voz Se alce al cielo Pidiendo lo oportuno Socorro Misericordia Y perdón Si eso no brota Nuestro corazón Entonces está como Un pedernal Duro como esto Cuando nuestro corazón Está así Mal asunto En Gran Canaria Hay una loma Bueno son dos lomas Y sobre ellas Hay unas piedras 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 Rudas Duras Y sin embargo Tú pasas la mano Y empiezas a tocar Sobre ella Y emite un sonido Suave Emiten un sonido Ustedes han visto Algún músico Tocar Es como un metal Y empieza a tocar Y sale sonido gutural Bueno en Gran Canaria Hay dos montañas Y tienen esas rocas Que son como lajas Y tú las tocas Y sale ese sonido gutural Formando música Se me fue Porque quería decirles esto Pero bueno Me regresará Y se lo diré Así que Volviendo otra vez Al asunto Cuando oímos El sonido De Dios Cuando oímos Su voz Debemos dar respuesta Cuando no estamos Oyendo la voz De Dios Hay algún problema Nos estamos Endureciendo La voz de Dios No está calando En nuestro interior Y nos estamos Perdiendo Las grandes oportunidades De servirle De recibir De hacer A favor De la humanidad Todas estas cosas Las estamos perdiendo Debido a que Nuestros oídos Están toscos Están sordos Están taponados Por aquí me entra Y aquí se queda No entra aquí Para que baje aquí Y poder hablar aquí No Sino que se queda En este pabellón Oigo un ruido Pero no escucho Y es necesario Que escuchemos Sigue diciendo aquí Versículo 2 Y él es La propiciación Mira esta palabra Es muy antigua La palabra Significa Apaciguar La ira de Dios Así que Él Cristo Es el que Apacigua La ira de Dios Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Es decir Yo me doy Satisfecho Agradecido Esto porque Escuchó Mi oración Me aceptó Me perdonó Pero también Dice Que tiene interés En el resto De la humanidad Y el resto De la humanidad Para que puedan Acercarse a Dios Es necesario Es necesario Que alguien Les lleve El mensaje Si en nosotros Hay silencio Como han de creer Si no hay Quien les lleve Quien les predique Porque nuestro miedo O nuestra reticencia De hablar de Dios Nos da miedo Hablar de Dios En la sociedad En el medio Donde me muevo Me da miedo Me da vergüenza Vergüenza a que Miedo a que Ustedes no se dan cuenta Que lo más hermoso Que nosotros Podemos llevarnos Cuando partamos De este mundo Es lo que hayamos hecho Para la gloria de Dios Lo demás No sirve Para nada Lo demás Es secundario Lo demás Es paja O jarasca Seremos probados Dice la Biblia Y Dios Nos pedirá Cuenta De nuestros hechos Que le podemos Decir a Dios No es que mira Es que no pude Es que me dio vergüenza Es que era En medio Con la gente Con la que yo Me movía Y que Después me iba A quedar solo Si yo Hablaba de ti Miren Ese tipo De personas Ha sido Desde siempre Desde el Desde el principio Hasta nuestro tiempo Siempre hay personas Temerosas Que les da vergüenza Y conocen Porque si no Conocieron Todavía Pero la Biblia Nos enseña Que nosotros Conociendo No debemos Guardar silencio La ley española Dice que El desconocimiento De la ley No te exime De la responsabilidad El hecho El hecho De que tú No conozcas De la palabra De Dios Porque no Quieres Porque no La lees Porque no La atesora No te exime De la responsabilidad Porque Dios Va a pedir Cuenta De lo que Has hecho Con los que Te rodean Como los has Conducido Como los has Llevado Le has hablado Le has dicho Le has testimoniado Dios te va A pedir Cuenta Yo prefiero Que ustedes Ahora mismo Me cojan Tirria Por escuchármelo A que ustedes Se extravíen Eso si me dolería Más todavía De que ustedes Se extravíen Porque entonces Yo digo He perdido el tiempo Me callé Mientras los vi No fui capaz De abrir la boca Para decirle Cuidado Estás pisando Terreno pantanoso No yo prefiero Avisarle Están Pisando Terreno Pantanoso Viven en una sociedad Donde El sonido De la voz De Dios Solo es audible A aquel que está En sintonía Con Dios El que no está En sintonía No sabe a dónde ir No sabe qué hacer No sabe cómo hacer Y sin embargo Aquí nos está diciendo Cómo evitar la duda Si alguien te dice Por tu situación Porque te has equivocado Has hecho algo incorrecto Has perdido gozo Y te dicen Es posible Que tu salvación La hayas perdido Que hay que nacer De nuevo otra vez Eso es una ignorancia Eso es una osadía Eso es un atrevimiento Eso es pecar Contra Dios Porque es poner El sacrificio De Cristo Menospreciarlo Como si no hubiese sido Efectivo En la vida del hombre Nuestra vida Tiene que ser Una vida de fe No una vida De obras A ver si Viendo Puedo creer O puedo aumentar Las obras Son el resultado Posterior a creer Pero yo tengo Que vivir Creyendo Y cree lo que está Diciendo La palabra de Dios Estamos en Tiempos revueltos Hay una novela Que se llama así ¿No? Tiempos revueltos Esto es una novela La que estamos viviendo Tiempos revueltos Y que no nos podemos Depender de ellas Fácilmente Y cualquier cosa Que hacemos Está el temor Siempre acosándonos Y acorralándonos No debemos Tener temor Ni a nada Ni a nadie No debemos Tener dudas En cuanto a lo que Dios ha dado Y ha prometido Da igual Que venga El profeta El apóstol El otro Y el otro Y te cuente Milonga La palabra De Dios Es una Es recta Es honesta Es justa Y te dice Cómo hacer las cosas Si te dicen Que estás perdido Que tu cristianismo Por cuanto no tienes El bautismo Del Espíritu Santo A ver Eso habría Que definirlo Porque el sello Y el bautismo Del Espíritu Santo Se recibe En el instante Mismo En que uno Levanta la vista Al cielo Pide el auxilio El socorro El perdón De los pecados Ahí es donde Se recibe todo Estoy escuchando Predicadores A nivel mundial Derrama Señor Tu Espíritu En la iglesia Derrama Tu unción En la iglesia Yo le digo Fuerte ignorante Cómo puede pedir Derrama El Espíritu Cuando ya El Espíritu Está en cada creyente Cómo puede decir Derrama De tus bendiciones La bendición Está Lo que pasa Es que no La hacemos visible Por cuanto Nuestros oídos Están entorpecidos Por alguna Circunstancia No se dejen Arrastrar Por todos Estos ilusos Que les ponen Las cosas Bonitas Que les hablan De una psicología Del positivismo Que les dan Un montón De ánimo Pero no les ayudan A mirar La realidad Que usted está Envuelto En medio De basura Y al estar Envuelto En medio De basura ¿Cómo tiene que estar Usted? Apestando Quiero o no Se arrime aquí O se arrime allá Usted se mancha Y Dios lo que está Diciendo es que A pesar De donde vives A pesar De con quien Te rosas Tienes que relucir No dejes Que nadie Te diga lo contrario Dice en el versículo 3 Y en esto Sabemos Y aquí puede entrar La filosofía Los filósofos griegos En la antigüedad Ellos creían Que todo Se adquiría Con el saber Con el conocimiento Filosófico Y sin embargo La vida del cristiano No va en el conocimiento Filosófico Va en el creer Para ver Para ver Nuestra vida Es dependiendo Siempre De la fe En Cristo Jesús Yo oigo en la calle Yo tengo fe Yo creo en Dios Digo ¿En qué Dios cree? No en Dios Bueno yo creo En el Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Porque Dioses Hay muchísimos Tienes que definir El Dios En el que cree Y cuando definís Al Dios En el que cree Amigo Te tiemblan Hasta las canillas Te asustas Porque Dios Es santo Y cuando te confrontas Al Dios Que crees Te das cuenta En qué situación Tú estás Y en qué situación Deberías estar Sigue diciendo Y en esto sabemos Conocimiento Que nosotros Le conocemos Si nosotros Conociéramos A Dios Como Él desea Que sea conocido No andaríamos Ni haríamos Las cosas que hacemos Que no le honra Conocer Es tener Una relación Íntima Arrimarse Comentar Hablar No hacer Para ofenderlo Sino Hacer Para honrarlo En eso Consiste El conocimiento En conocerle Y conocemos A través De la palabra Le conocemos En la intimidad De rodillas Hablando con Él Y nosotros En la medida En que nos acercamos A Él Luego vamos A manifestar Hacia afuera Lo que Él hace En nuestro interior ¿Qué le pasó A Moisés Cuando bajó De la montaña Del Sinaí ¿Cómo venía? Iluminado Resplandeciente ¿Por qué? Había estado En la presencia De Dios Se había Comunicado Con Dios Y fue Y fue tan Prudente Que se cubrió El rostro Para que sus Conciudadanos Sus paisanos No lo adoraran A Él Mira Ha estado Con Dios Y trae La ureola De santidad No Al contrario Él se cubrió Para que mirasen Al Altísimo Hoy Hoy Quien les sirve Quien les Enseña Tienen Que cubrirse Y tienen Que remitir Toda la Causa Toda la Gloria Todo el Trabajo Remitirlo Siempre A Dios Padre Gracias Señor Por hacer Gracias por dirigirnos Gracias por orientarnos Así que el Conocer a Dios No es algo Somero No es el Conocimiento Filosófico Que tenían En aquel siglo El conocer a Dios Es estar Relacionado con Él Es hablar Es acercarte Es contarle Es llorar Con Él Y sigue diciendo Si guardamos Su mandamiento ¿A qué mandamiento Se refiere? A los diez Mandamientos La Biblia Está llena De mandamientos Pero hay uno Por encima De todos ellos Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda tu alma Y con la mitad De tu ser ¿Con? Ja, ja, ja ¿Y con mi bolsillo? ¿Lo debo honrar? ¿Con mi boca? Con todo El pez muere por la boca Cuidado Debo honrar a Dios Con todo Lo que yo soy Con todo Lo que yo tengo Porque lo que tengo Y lo que soy Es gracia Aquel que murió En la cruz del Calvario Y tengo que hacer Lo honesto Para honrarle Para que los que miran Miren a aquel Al que todo lo puede Y le honren también Si guardamos Sus mandamientos Guardar su palabra Implica Obediencia Cuando hay obediencia Hay bendición Solo cuando yo me guío De mis sentimientos De mis sentimientos De mis emociones De mis obras De lo que yo puedo hacer O de lo que otros Puedan hacer por mí Si yo me fío Y me llevo por eso Que lástima de vida Es una vida lastimera La que nos toca vivir De esa forma Pero cuando vivimos Con fe Y por fe Y yo le digo Por y con Con fe Porque miro hacia el Y por fe Porque dependo de el En todos los sentidos Dependo de Dios No dependo De si uno me hace El otro me presta El otro me ayuda No, 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 no Antes que mi mujer Conozca mis problemas Los conoce Dios Antes que mi mujer Me dé una respuesta A un problema Primero lo hablo Con Dios Señor Estoy en esta situación Ya se lo he comunicado Estoy esperando Su respuesta Pero me conviene Ahora hacerlo Porque ella vive Conmigo Vive bajo mi techo O yo vivo Bajo su techo Compartimos Pero el primero Que tiene que saberlo Es Dios Seguimos Y dice Versículo 4 El que dice Yo le conozco Volvemos otra vez A topezarnos Con el mismo verbo Conocer Saber Si tú le conoces Porque tienes una relación Íntima y personal Con él Una Relación De obediencia Si tienes una relación De obediencia Eso se ve Usted distingue Al que huele bien Y al que huele mal Lo distingue ¿Eh? Lo distingue A distancia O cerquita Hay personas Que tienen el olfato Muy fino Y a distancia Les llega La fragancia Hay otras Que no Como yo Yo tengo el olfato Muy torpe Yo tengo que tenerlo Muy pegado a mí Para notar Si el olor Es muy fuerte O muy débil O no tiene mal olor Nosotros tenemos que decir Si le conocemos a él Tenemos que tener La fragancia De Dios Si en nosotros No está la fragancia De Dios Analicémonos Antes golpeé La tarima Para que ustedes sintieran La parte que es dura Suelo Madera Son inertes No tienen vida Quizás el golpe este Con este Este retorno Retumba Hay algunos golpes Que retumban Unos más que otros Pero que no retumbe El pecado En nuestra vida Que seamos capaces De quitar El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es Verdadero ¿Eh? Y porque cuando dice Mentiroso Mira para mí Ah El tal es Mentiroso Y si hay Cosa Vergonzosa Es que te llamen Mentiroso Así ¿Alguna razón Hay para que te llamen Mentiroso? Cuando te cogen Una mentira Y te lo demuestran Un color va Y otro se te viene Te dan ganas De esconderte No hay No encuentras un lugar Donde esconderte O marcharte Porque te da vergüenza No lo has hecho bien Cuando Dios Me llama a mí Que yo vivo Una vida De esta forma Y actúo De otra forma Dios me está Dios me está llamando Mentiroso Porque no le estoy Honrando Así que Para que Dios No me llame Mentiroso Debo sujetarme Y me equivoco Muchísimas veces Meto la pata Hasta el tronco Pero agacho La cabeza Y voy al que Todo lo puede Y le confieso Y le comparto ¿Para qué? Para que eso no sea Un impedimento En mi vida Diaria Si no lo saco Se anquilosa Se queda Errumbrienta Eso ahí Y al final Me va a hacer Más daño Que beneficio Ahora Lo que confieso Dice la Biblia Que el que reconoce Confiesa Y se aparta Alcanza palos ¿Eh? Misericordia Palos no Los palos ya los recibes De otra vía El que se confiesa Reconoce Y se aparta Alcanza Misericordia Grábense eso En su cabeza No acumulen El pecado En su vida Y si lo hay Abogado Tenemos para con el Padre A Cristo Jesús Así que no soy yo El que le está diciendo Mentiroso Y yo le dije En un principio Que mirasen la palabra Como En primera persona Cuando Juan Está diciendo Hijitos Está diciendo Hijito Aarón Hijito Carmelo Y así Cada uno Ponga su nombre Allí Quiten la palabra Hijito Y pongan su nombre Y ahora Aplíquense el principio Que está diciendo El tal Es mentiroso Y la verdad No está En él El que está En Cristo Dice la Biblia Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas Nuevas Yo pregunto ¿Es esto Una realidad En tu vida? ¿Pasaron las cosas viejas? ¿O sigues haciendo Las cosas viejas? Porque Cuando uno Cae en una cosa Una y otra Y otra vez Y es repetitivo Y uno le dice Al Señor Señor Mira este asunto No puedo Ayúdame Vale Y lo deja quieto ahí Pero no se esfuerza Sino que pretende Que Dios le haga Todo el trabajo Para que no vuelva A errar en eso No mi hermano Sin esfuerzo No hay recompensa Uno tiene que hacer Hasta donde uno puede Y decirle al Señor Hay una mosca aquí Decirle al Señor Señor ayúdame Me faltan fuerzas Para vencer Esta situación O esto O esto Pero quiero Señor Obedecerte Y quiero que me ayudes A vencer No quiero que Satanás Tenga victoria Sobre este aspecto En mi vida No quiero que me entierre No quiero que Me siga echando Más barro Ni más porquería Encima de mi vida No quiero que sigan Viéndome la gente Como alguien Que no cumple Alguien que no hace Sino me siguen viendo Como el mentiroso Nunca le han dicho De alguien Y ese está ahí Con ustedes Pues si ese es así ¿Cómo tienen que ser Los otros? Eso me ocurrió En el entierro De un amigo Le tuve que cortar El rollo Ahí delante De todo el mundo Me habló mal De las iglesias Yo le dije Tú no tienes Por qué estar metiendo Por el mal de uno A los demás Dentro del mismo saco Imagínense En un sepelio El cuchillero Que se forma Allí en la sala El bochincheo La crítica Lo esto Lo otro Lo otro Cuando yo entro Por ese tanatorio Para adentro Que fui a saludar A la familia Me dice Oh Carmelo Hace tiempo Que no te veo Tú también eres de ¿Cómo? Ya los paré en seco Los corté Y yo le dije Esta es la primera Y la última vez Que tú tienes que Mencionar cosas Como esta Porque si tú Me las dices a mí De forma particular Yo de forma particular Te doy una Dos y tres Explicaciones Pero así públicamente Desvirtuar Machacar Pisotear Por causa de uno No Y vos te equivocaste Seamos honestos Seamos honrados Miren Cuando te tengas Que traspasar De este mundo Al otro No hay cosa Más dulce Que pasar Con una conciencia Equilibrada Siempre nos puede Quedar el resquicio De algo que hicimos Nadie Nadie pasa Con la limpieza Total Pero ya eso Lo sabía Cristo En la cruz Cuando murió Perdonó Pero alguna cosa Hice mal Sin darme cuenta Sin darme cuenta O dándome cuenta Que no me dio tiempo Rectificarla O no me dio tiempo Pompá Y me sorprende El de la guadaña Y me dice Vamos moreno Y ahí me quedó Esa cosa Tú no eres Tú no eres un mendigo En este Que verdaderamente Verdaderamente De ahí es ¿Cómo evitas la duda? ¿Cómo evitas la duda? No estoy preguntando Estoy afirmando ¿Cómo debes evitar la duda? Sabiendo de Dios Relacionándote con Él Viviendo para Él Porque así No hay mayor problema Ni mayor dificultad Hace pocos días Hablé con alguien Y ese alguien Estaba desesperado Porque había escuchado Una predicación Y fue de un predicador De estos tantos Que se levantan Y que tenía un concepto Del perdón de Dios Como si Él fuera El juez Por encima de Dios Condenando A toda una congregación Y Él se sintió Aludido Dice Hermano Es que en mi vida Hay algo Que me está costando Quitar Pero que Estoy intentándolo Digo Si estás intentándolo Y estás pidiendo El socorro De lo alto Ten por seguro Que vas a lograr Vencerlo Va a quedar Como agua De borraja Va a quedar Como algo efímero Que sucedió En tu vida Pero sigues Manteniendo esa tesitura Y dice Pero es que este hombre Me dice Y dice en la predicación Esto Por favor El meter miedo En las vidas De las personas En la iglesia Hay personas débiles Y hay personas fuertes Hay personas que dominan Manejan Y otras que les cuesta Manejar O no manejan nada Y que lo que sabe Lo tiene cogido Con alfileres Puedes Puedes hundir A una persona En la miseria Emocionalmente Cuando tú Lo machacas De esta forma Cristo murió En la cruz del calvario Por él Por amor a él Y por su debilidad Enséñalo Más que pisotearle Enséñalo Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Pero Por esto Sabemos Que estamos en él Si alguien Te hace dudar De tu salvación Mira tu vida Mira tus pasos Como vives Que haces Entonces tú sabrás Nadie tiene que ser Juez tuyo Nadie te tiene que decir Nada Tú Si tú no estás bien Y no estás acorde A su palabra Entonces analízate Y tú mismo Te das la respuesta Estoy haciendo lo correcto Estoy haciendo bien Y ahí sale Tu pepito grillo El que está aquí adentro Tu conciencia Te dice No Estás haciendo esto 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 No has arreglado Lo otro Lo otro Lo otro Y sigue dándole cuerda A esto A esto Y a esto Ah Entonces Es una señal De que Digo que soy de él Pero estoy distanciado de él No se distancien de Dios Nuestra sociedad está en peligro Un peligro inminente Que en cualquier momento Esto estalla Y va a ser Terrible Y a saber si te coge en medio Lo cuentas o no lo cuentas Mira al cielo El que dice Que permanece en él Debe andar Como él no anduvo Dice eso Como él anduvo Humildemente Dependiendo Ustedes creen Que Cristo tenía Necesidad De estar Continuamente Diciéndole Padre Mira que voy a hacer esto Y mira que voy a hacer Lo otro Ustedes creen Que él tenía necesidad Él es Dios Él no tenía necesidad Pero se hizo hombre Y estando en la condición De hombre Se humilló Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Si él siendo Dios Y hombre a la vez Se humilló Y buscó siempre El hacer La voluntad del Padre El beneplácito de él Si buscó Era hacerlo ¿Qué nos cuesta A nosotros? Decirle al Señor Señor Ayúdame a hacer Las cosas bien Dame la fuerza No te haga Solo el propósito De enmienda Sino Practícalo Recuerden siempre ¿Qué es lo que se hace El día 31 Antes de partir el año? Uno empieza a recapacitar Me gustaría Empezar el año Con este proyecto Y hacer esto Y hacer esto Y hacer esto Pero cuando llega 28 de febrero Ya de lo que dije Ya no me acuerdo De nada Y de aquello Con lo que me comprometí Si te vino A mi acuerdo Mejor es que te comprometas Aunque sea Hacer poco Y bien Que mucho Y mal Dios te pide Que hagas hasta donde puedas Pero que lo hagas bien Y él va a ayudarte A hacer el resto No te está desechando Te está animando A que siempre Busques Su beneplácito Su afirmación Su consuelo Pero esa se consigue Escúcheme Lean Memoricen Entiendan Déjense guiar Por el Espíritu Y oren Si esta se cierra De tapa a tapa Y solo la abro El domingo Cuando vengo A la iglesia Que penita me das Cuando venga Algún ramalazo fuerte O la iglesia Aquí entra En persecución O te visite El ángel De la enfermedad El de la guadaña Y no sepas Confrontarla Que el médico Te dé una mala noticia ¿Cómo la vas a encajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a hundir? Mejor es Ahora Que después Vamos a inclinar Nuestro rostro Para despedir Esta parte Y pedirle a Dios Que nos ayude A mejorar Nuestra situación Señor Señor Te damos Gracias por tu palabra Necesitamos Mejorar Nuestra situación Y tu palabra Te dice Que si no Tenemos relación Contigo Si no sabemos Si no te conocemos De cerca Realmente Somos unos mentirosos Y la sociedad Pues tiene motivo Para reírse Y Satanás Tiene motivo Para zarandearnos Pero somos tuyos Por amor a Jesús Te suplicamos Que nos ayudes A enderezar Nuestros pasos A hacer las cosas Como corresponde A no correr Y desesperarnos Como quien no tiene esperanza Gracias por esta congregación Y por los que nos oyen A través de las redes sociales Allá donde estén Reciban consuelo Que vivan por fe Y no por las obras Que el pastor dice Que tienen que hacer Consuela el corazón De aquellos Que están abatidos Y entristecidos Aquellos que no son fuertes En la fe Fortalécelos Señor Para que no se desesperen Y puedan llegar A la meta Y puedan Señor Recibir el abrazo tuyo Y puedan oír El buen siervo Y fiel Gracias Padre Por escucharnos En el nombre de Jesús Amén Chau Chau